que estoy por aquí, venga para acá. Agenda al día punto net, lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política, económica, social y cultural. También puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310-334-8102. Síganos a través del Facebook Live, estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia. Agenda al día punto net, la noticia en sus manos. Aries y a todos los sectores. Y saludo muy especialmente a mis colegas, el doctor Agustín y al doctor Edgar, con quien tuvimos muchos tiempos y muchas batallas juntos en la función pública. Y también a mis amigos y colegas presidentes de Junta, a Ediles, conozco su trabajo, a mis colegas y amigos defensores de derechos humanos, a Enrique Pertuz, a todos los colectivos que están aquí, a nuestros obviamente especiales sobrevivientes del conflicto armado que denominan a la ley 1448 como víctimas y a todos los sectores que tienen que ver con este tema. Lamentablemente a mí me toca siempre hablar de unos temas que desconsuelan para fundamentar las cifras que el doctor acaba de decir. Mientras usted habla, doctor, yo hice un análisis aquí en mi móvil de por supuesto la dureza del conflicto armado en el norte de Santander, cómo se ve reflejadas las cifras que usted acaba de dar. Y tomé unos datos importantes. De la misma manera, hoy como presidente de la Academia de Historia, estamos haciendo un trabajo muy interesante de revisar no la historia del conflicto armado, sino la historia de los ciclos de violencia que hemos vivido en esta región, porque no podemos desconocer lo que fuimos, lo que pasó, lo que somos y lo que viene. Pero al final quiero terminar mi intervención con una positiva esperanza que es producto del análisis del post-conflicto, por supuesto, y de lo que estamos haciendo ahora en los puntos. Y fíjese que sin haber leído el Plan Nacional de Desarrollo que acaba de presentar el doctor Nieto, coincidimos en todos los puntos. O sea, quiere decir que lo que hacemos en la Academia, como Mario Zambrano y otros investigadores que estamos analizando variables de desarrollo, pues no son tan desacertadas en el tema. Entonces comencemos primero por la parte duro. El conflicto armado hoy en Norte de Santander, después de cinco años y medio frente al cargo de la Secretaría de Víctimas y como Comisionado de Paz, y por supuesto por mucho más tiempo en la Defensoría y Datos. solo en la última semana, o sea, lo que va el sábado a hoy, hay nueve homicidios, eso ya es una cifra escandalosa, de los cuales seis de ellos se están desarrollando en el Catatumbo, por supuesto. Ya hay un intento de lo que se llamó hoy en día, y lo publicó como Azonar, que fue la retención ayer por parte de las comunidades a la Fuerza Pública, de la FUDA III. Tenemos 14 grupos armados en el territorio, 14. Pueden ser más. Pueden ser más porque el desmembramiento, la desbandada de uno de sus jefes o comandantes puede generar un nuevo grupo. A la fecha, las organizaciones de Defensoras de Derechos Humanos y quizás Pertus más adelante puedan precisar la cifra, pero la que tengo aquí, 83 líderes sociales asesinados, 21 en lo que va a correr el año. Es otra cifra escandalosa. Y eso suma aproximadamente 7.000 hombres armados ilegales, más los 13.000 de la Fuerza Legal. Son 20.000 hombres armados en un territorio de cuántos kilómetros. En una frontera que obviamente tiene una cantidad de problemáticas, y estoy dando solo cifras para hacer análisis. Tenemos por el CINCE, el CINCE es el Sistema de Medición de Naciones Unidas 2016-2017, 29.700 hectáreas de coca. Pero creemos que pueden superar las 40.000 hectáreas de coca. Digo creemos, porque cuando sobrevuela uno el helicóptero Cúcuta-La Gavarra o Cúcuta-Carí, solo se ve palma y coca. Y lo que más nos preocupa, o me preocupaba mucho en esos sobrevuelos que eran rutinarios, era la deforestación tan grande que se le está causando al medio ambiente. Tenemos un problema de tierras gravísimo y mire que yo creí que estábamos desfasados, pero doctor, usted técnicamente no lo ha dicho. La distribución de las tierras en el norte de Santander, bueno, en el resto del país, pero aquí es abismal. Tenemos un latifundismo muy alto, o sea, pocas personas son dueños de mucha tierra. El resto de tierras está declarado a valdías o ilegales. Entonces, comencemos por un punto. Si la ADR, si hay alguien aquí en la ADR, la Agencia de Desarrollo Dural, va a ser un proyecto, lo primero que pide es titulación de tierras, y no hay titulación de tierras. Y yo sí le puedo decir cómo fue que se crecieron los latifundios, doctor Agustín Mierda. Juan Antonio. Bueno, es porque en el año 99 al 2004, bueno, anteriormente, solo con el tema paramilitar, las audiencias de justicia y paz, nos habla que el bloque Catatumbo logró desplazar a más de 60 mil personas. 60 mil. Por eso es que San Calixto tiene 10 mil 800 personas que no están en el municipio. En las cifras que usted acaba de mostrar y donde fue la asonada ayer, por no tocar el tarra y el alcalde de Teorama, el exalcalde aquí, medirá las cifras de su municipio. Convención bajó en 7 mil, pero es que hubo allí 14 homicidios selectivos entre el año 97 y el 2002, sin contar el asesinato hace seis meses del presidente del Consejo y sin contar, pues, la presencia de tres organizaciones armadas que se mueven allí. En este momento hay un reacomodamiento territorial de los actores armados. Desde el mes de febrero, ustedes saben, hay una pelea entre el ELN y el EPL, hablo de febrero 2018. Tuvimos la oportunidad en ese momento, seis o cuatro meses después de ir a La Habana a dialogar con Pablo Beltrán. Una tregua, un cese al juego. Pero hoy nos preocupa mucho porque la situación se enteró, porque hoy lo que tenemos de datos es que ya no solo es el EPL y el ELN, sino todas las organizaciones están disputando su territorio. es decir, la fuerza pública ya no tiene que lidiar solo con uno por separado, sino hay una confrontación armada de los 14 frentes que la acaban de hacer. En medio de eso está la población civil. ¿Cuánto puede producir una ruta del narcotráfico mensualmente? Según informaciones que tenemos de estudios del CINCI y demás, esto es información oficial, no es nada extraoficial, una luta de narcotráfico mensualmente puede producir 6.500 millones de pesos. La economía ilegal del Catatumbo supera el 83%. Y se las voy a narrar en una experiencia. Un día el helicóptero no llegó por nosotros a mediodía, llegó a las 4 de la tarde, tuvimos que almorzar en el sector y tocó comprar los huevos y el arroz en la tienda. Eso significa que se perdió la vocación de productividad. Y una segunda experiencia y obviamente el precio era muy alto. Una segunda experiencia es que llegamos con un proyecto que llamamos Marca Paz Catatumbo y ese proyecto era cambiar 15 hectáreas de coca por 15 hectáreas de frijol, maíz y tomates y, oh sorpresa, lo que más tuvimos que invertir fue una inversión técnica para enseñar nuevamente a sembrar maíz, frío y tomate. Porque las generaciones cambiaron con la corporación GIZ, la Comisión de Suiza y Víctor Correa de Lugo que es un columnista muy especial del diario y del espectador hicieron un estudio que se llama La Voz del Trueno Diálogos con el Catatumbo y allí hay una narración de los campesinos y entonces lo colocan en tres generaciones y la primera generación fue la generación de los 70 de cuando el Catatumbo era productivo de otra forma y ellos narran es la llegada de los buscadores de petróleo de las empresas grandes. Luego la generación de los 80 narra el tema de la llegada de las FARC, el ELN y las guerrillas y la última generación narra por supuesto la terrible arremetida para militar que fue sino la más la más fuerte y sangrienta. En cambio de la generación de hoy si usted dialoga con los pelusos por ejemplo o el EPN son los muchachos de 20 a 23 años si se dan cuenta los dos homicidios de ayer en Acarí frente ayer muchachos de 18 a 23 años que ya no tienen una ideología de guerra en el sentido de una ideología de izquierda marxista lenista trotsky etcétera Lenin sino que son personas que tienen un fusil nuevo una moto nueva un peluqueado llamativo en un pueblo donde una cerveza puede valer 10 mil pesos y donde podemos tomar cuatro días seguidos esas economías esa idiosincrasia esto que les acabo de narrar pudiera de dar más tiempo pero quiero aprovechar los 15 minutos en los tres sectores que les propuse nos llevan a desafíos y retos muy grandes cuando se firmó el acuerdo con las FARC tuvimos una esperanza porque logramos llevar hasta la zona de transición el EPCR Caño Indio 360 personas milicianos quedaron aproximadamente 300 más pero el acuerdo permitía que ellos no entraran a la zona hoy en esa zona si quedan 50 son muchos por supuesto el acuerdo tampoco decía que tenían que permanecer ahí el acuerdo decía que luego de hacer toda una serie de avances en el proyecto podían salir entrar etcétera pero por supuesto que muchos de ellos volvieron a las famosas y denominadas disidencias del Frente 33 de la FARC ¿por qué se vuelve a la disidencia del Frente 33 de la FARC? porque para algunos del sector estoy hablando FARC los acuerdos no se cumplieron y para otros su vocación si esa es la palabra pues es la guerra entonces no puede si ustedes creer que le quitemos el fusil a alguien que lleva 18 años en la guerrilla con la cultura del ilícito hacer un curso de panadería en el CN y volverlo panadero porque el proceso de reinserción tiene otro proceso ahora si acá hay desmovilizados de las FARC saben que hay procesos exitosos exitosos que han hecho de verdad a profundidad el proceso de la vida ilegal a la vida legal y que hoy están tratando como lo dicen ellos con los acuerdos utilizando la única arma que tienen que es la palabra ahora que los acuerdos se hayan manejado de una manera política a nivel nacional es diferente a que territorialmente no haya funcionado es decir con esta afirmación quiero expresar una idea muy importante lo dijo el doctor Miento de manera muy directa nosotros no podemos quedarnos en la discusión de Santrich en Bogotá que es distinta al aumento del Frente 33 en Norte de Santa Catarina porque es que nosotros desde Bogotá que Santrich hoy está en la plenaria que le va a hacer moción de censura al Ministro de la Defensa no sé si nos afecta pero si nos afecta por ejemplo el atentado a la Comisión de Tierras hace dos semanas en la vida de Tibula Lavarra que de hecho murieron varias personas entonces fíjense que el conflicto tiene varias noticias frente al proceso de Pascón de la FAL sacamos un actor muy importante que era el Frente 33 pero ese territorio que quedó vacío por supuesto la física dice que los espacios vacíos se llenan de materias y entonces en un negocio tan rentable por todos los datos que les acabo de dar por supuesto llegaron otros actores y estos actores están disputando a sangre y fuego lo que era de los otros y el nuevo Frente o nueva disidencia pues está regresando a decir volvimos a lo que era nuestro por derecho propio y en eso estamos entonces yo hago una pregunta que pareciera desesperanzadora entonces podemos hacer proyectos sostenibles podemos hacer proyectos de turismo podemos hacer proyectos de inversión social por supuesto que si se puede pero para eso y termino el primer bloque hay que aplicar la famosa paz de Galton y de Fisas y es la paz negativa para que pueda llegar la paz positiva entendiendo la paz negativa como la del silencio de los fusiles para que pueda llegar la paz positiva que es el desarrollo las vías la infraestructura y demás se me olvidaba tocar un tema somos el segundo departamento con mayor número de minas antipersonas entonces si vamos a sembrar yuca hay que desminar si vamos a hacer ecoturismo hay que desminar Acarí y El Tarra y Pedorama tienen más minas que cualquier otra zona como Segovia o Antioquia o la misma Valvereda Orejón en Briseño que fue el primer proyecto desminado en Colombia para eso el gobierno de Japón ha estado muy interesado la cooperación internacional está ubicada el problema ha sido que no han ido proyectos específicos organizados como esta mesa sino que cada quien está actuando como puede por individual es como si cada presidente de junta actuara en su junta cada dile en su comuna pero no se sientan como asociación de ediles a planear la ciudad de Cúcuta en ese orden de ideas que ponemos de positivo en esto primero creo que se avanzó mucho en que la paz es posible pero la paz es posible si hay unos elementos por ejemplo desarrollo por ejemplo educación por ejemplo vías conectividad por ejemplo que los grupos armados entiendan que no pueden confrontarse durante los próximos 50 años ustedes si se han pensado que la guerra en el norte de Santander va a durar 50 años más y que ustedes veían la guerra desde el catatumbo es que yo me acuerdo cuando iniciamos los diálogos para el visito que la gente decía doctor es que eso allá es impenetrable es más cuando el presidente Santos cometió el error de compararlo con el Bronx la gente de Cúcuta decía es que eso está allá buenos mal eso está tan lejos pero no está allá está aquí porque esas 14 organizaciones están aquí disputándose el puente de San Antonio en Cúcuta y se están disputando Puerto Santander y se están disputando los barrios de Cúcuta o porque creen que están comenzando a matar y a perseguir a nuestros colegas de la Junta de Acción Comunal es aquí un panorama que la guerra no es ajena ese es un término que hoy tiene que quedar eliminado en este diálogo y es que la guerra es de todos los que estamos acá entonces como la guerra es un compromiso de todos la paz es un deber de toda la sociedad no solo de las víctimas o de los victimarios o como alguien nos dijo en un diálogo es que esa es la paz de Santos con Timochenko Santos ya no está y ya tiene el Nobel y Timochenko está participando en política la paz la tenemos que construir desde los territorios por eso con personas como Enrique Pertuz que está aquí sentado y con muchos construimos el Consejo Departamental de Paz que aunque funcionara o funcionara medias porque en una situación tan dramática logramos avanzar en un tema como por ejemplo el diálogo útil y el diálogo útil nos lo felicitaron todas las embajadas nos lo felicitaron en todos los lugares porque era un diálogo como este en una mesa igual incluso en este hotel se hizo uno donde estaban sentados todos los actores incluidos con autorización del gobierno los actores en transición y ahí pudimos debatirnos de frente por eso les digo pudimos ir a La Habana a decirle a Pablo Beltrán Pablo detengan la guerra en Catatumbo y el norte de Santander y ese diálogo útil tocó pararlo y muchas cosas tocó pararlas porque cambiaron las embajadas entonces doctor Silpano la esperanza que tiene usted cuando lidera este departamento es que tiene un norte de Santander lleno de muchas expectativas pero hay que comenzar para que funcione con unos elementos claros que nos ha dejado la mañana de hoy primero si no se soluciona el tema de tierra después no se va a solucionar ni el tema de droga ni el tema de posicionamiento territorial y por supuesto el tema de productividad desarrollo conectividad y demás segundo hay que pensar en dialogar con todos los actores usted lo decía en el saludo incluso con los partidos que hoy están naciendo porque todos los actores son políticos todos los actores hacen parte de este departamento no podemos creer que uno gobierna solo en Cúcuta el sur y en el área metropolitana y finalmente la parte positiva la parte positiva es que nuestro potencial o lo que han llamado riqueza que la riqueza más grande que tiene Norte de Santander es el petróleo que es la frontera pues el plan de desarrollo acaba de decir otra cosa y me parece supremamente importante porque coincide con el embajador de Suecia de Francia de Alemania y de Japón y es doctor Silvano y amigos todos que ellos observan que Norte de Santander es un potencial agendaldia.net lo mantiene informado con las noticias de la actualidad política económica social y cultural también puede hacernos llegar sus opiniones y contactarnos al 310 334 8102 síganos a través del Facebook Live estaremos en cada rincón donde se encuentre la noticia agendaldia.net la noticia en sus manos los ha perjudicado mire como están cando los vehículos por favor